Traigo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento Reprochándome haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Y una madre selva también se secó Mi cariño como ave agorera Sin pensarlo también se alejó Mi pecado y mi muerte será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás en un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor